En México, los y las jóvenes somos actores que día a día vamos cobrando relevancia desde el punto de vista de nuestro ejercicio ciudadano, ya sea como fenómeno demográfico o como grupo que revelamos desigualdades y carencia. Los y las jóvenes hemos sido típicamente considerados distantes de los problemas públicos desinteresados del quehacer gubernamental. Otras perspectivas, en contraste, señalan que los y las jóvenes sí mostramos interés en nuestra condición individual y social, por lo que desarrollamos formas propias de intervención en la vida pública sin que ello alcance a ser reconocido por las instituciones políticas. Ante este contexto y el marco de la implementación del proyecto Juventud Actúa MX, que es impulsado por el Instituto Nacional Electoral y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, DAUGE-AC, tuvo la oportunidad de ser una de las 20 organizaciones a nivel nacional para formar parte de la generación en 2015 y así impulsar y promover un proceso de formación local de jóvenes promotores de ciudadanía orientando a desarrollar habilidades y competencias en materia de participación ciudadana e incidencia en políticas públicas. Para esto, en el mes de junio inició nuestro proceso de formación en temas como 1. Ciudadanía, Participación y Juventudes 2. Las Políticas Públicas 3. Herramientas para la Incidencia en Política Pública 4. Incidencia Ciudadana en la Política Pública y Diseño del Plan de Incidencia Como resultado de este proceso y después de una ardua interesante reflexión entre las y los participantes de Juventud Actúa MX-DAUGE 2015, logramos concretar dos planes de incidencia San Alimentación en las y los jóvenes y CUPS, Cultura Unida por el Bienestar Social Sus objetivos, implementar un programa municipal que promueva mejores hábitos alimenticios a través de la promoción de huertos familiares, información sobre comida saludable y jornadas de activación física con el fin de disminuir el consumo de productos chatarra y promover el mejoramiento en la salud en las y los jóvenes y sus familias Crear un espacio dedicado a la cultura y a la recreación con el apoyo de las autoridades municipales por medio de implementación de programa anual de actividades artísticas y culturales dirigidas hacia las y los jóvenes con la finalidad de disminuir los casos del alcoholismo y drogas en las y los jóvenes Las estrategias de incidencias implementadas 1. Investigación 2. Cabildeo 3. Comunicación Nuestros avances en la búsqueda por incidir en políticas públicas 1. Levantamiento de información sobre la cultura alimenticia y la situación actual del consumo de alcohol y drogas en las y los jóvenes 2. Participación en Radio Teocelo para la difusión del proceso de Juventud Actúa MX 3. Presentación del Plan de Incidencia 1 a los integrantes del Cabildo Municipal de Cozautlán de Carvajal 3. Presentación del Plan de Incidencia 2 con la presencia de la Regidora Única, la responsable del Área de la Juventud y el Director de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Teocelo ¿Qué retos se nos presentaron? 1. Que los equipos de trabajo se mantuvieran entusiastas y con ánimos de participar 2. Ser tolerantes ante la lenta respuesta de las autoridades municipales 3. Que las autoridades municipales nos recibieran para poder concretar espacios de trabajo 4. La multiactividad de los y las participantes Logros alcanzados Formación de los y las participantes en materia de participación ciudadana e incidencia en políticas públicas Sistematización de los resultados de las encuestas aplicadas en campo Difusión de los planes de incidencia en Radio Teocelo Concertación de espacios para el intercambio y diálogo con las autoridades municipales de Cozautlán y Teocelo Posicionamiento de los planes de incidencia Y reconocimiento y respaldo de la organización para el trabajo con jóvenes en la región Actores claves Las y los jóvenes fueron parte esencial para la recopilación de información Que nos permitió tener elementos bases para la justificación de nuestros planes de incidencia El acercamiento con autoridades municipales de Cozautlán y Teocelo Nos permitió dar a conocer nuestros planes de incidencia Sin embargo, no hemos recibido una respuesta más por parte de ellos Y estamos a la espera de que se logre avanzar un poco más en la implementación de los mismos Nuestras perspectivas a corto y mediano plazo Nuestro deseo es continuar lo que hemos emprendido Ya que consideramos que si somos capaces de sentar las bases para que lo municipal Nuestras opiniones hagan eco en la formulación de políticas públicas a favor de nuestro desarrollo integral Seguiremos difundiendo y realizando acciones para que esto sea una realidad De la cual nos sientamos orgullosos Somos conscientes de que hasta este momento no hemos logrado en su totalidad nuestro objetivo de incidencia Pero si hemos generado los conocimientos necesarios para seguir tocando las puertas de nuestras autoridades municipales Y creemos firmemente en que si lo lograremos Todo esto con el apoyo y el respaldo de nuestro PPC y de DAUGE AC Para finalizar, les queremos compartir que el proceso de Juventud Actúa MX Nos marcó de manera significativa Porque se generaron espacios de confianza, escucha, trabajo en equipo y apoyo mutuo entre los y las participantes Además, nos compartieron nuevos conocimientos y herramientas para incidir en políticas públicas Y que como jóvenes debemos tener un papel activo y consciente en nuestra sociedad Para que juntos propongamos alternativas de solución a los problemas que vivimos en el día a día ¡Gracias!